Amigo, sé que existes, pero ignoro tu nombre. No lo he sabido nunca, ni lo quiero saber, pero te llamo amigo, para hablar de hombre a hombre, que es el único modo de hablar de una mujer. Esa mujer es tuya, pero también es mía. Si es más mía que tuya, lo saben ella y Dios. Solo sé que hoy me quiere como ayer te quería, aunque quizá mañana nos olvide a los dos. Ya ves, ahora es de noche. Yo te llamo mi amigo. Yo que aprendí a estar solo para quererla más, y ella en tu propia almohada tal vez sueña conmigo. Y tú que no lo sabes, no la despertarás. ¿Qué importa lo que sueña, déjala así, dormida? Yo seré como un sueño sin mañana ni ayer, y ella irá de tu brazo para toda la vida, y abrirá las ventanas en el atardecer. Quédate tú con ella, yo seguiré el camino. Ya es tarde, tengo prisa, y aún hay mucho que andar, y nunca rompo el vaso donde bebí un buen vino, diciendo nada, nunca, cuando voy hacia el mar. Y pasarán los años favorables o adversos, y nacerán las rosas que nacen porque sí, y acaso tú algún día leerás estos versos sin saber que los hice por ella y para ti. ¡Suscríbete al canal!